Música Esta voz no es de nadie Como el calor del sol No obedece a nadie Nada de que era el sol Para nombrar con otras al mundo Necesitamos voz Para mover con otras al mundo Entrevira la voz Es Galacú, Aochari, Gave Es Galacú, Aochari, Gave Es Galacú, Aochari, Gave Es Galacú, Aochari, Gave Esta voz no es de nadie Como el calor del sol No obedece a nadie Nada de que era el sol Para nombrar con otras al mundo Necesitamos voz Para mover con otras al mundo Este vida la voz Es Galacú, Aochari, Gave Recuerda a los que es por ti Es Galacú, Aochari, Gave Recuerda a quien, con todo detalle Es Galacú, Aochari, Gave Es Galacú, Aochari, Gave Es Galacú, Aochari, Gave La voz solo es leal a la vida Aochari, Gave Aochari, Gave Pasando a los medios Es producción de verdad Sigue la batalla Por lo que se cuenta La vamos a necesitar Es Galacú, Aochari, Gave Es Galacú, Acher, Gave Aochari, 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 Gave